y buenas a todos chavos y estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a ver la carrera de equipos maratón martillo y yunque decir que bueno tenemos un nuevo monstruo mítico cósmico llamado ignis es un monstruo de fuego en el cual pues vamos a poder conseguirlo al llegar a la vuelta 10 a rango 0 obviamente y bueno posteriormente a esto vamos a poder conseguirlo a más rango dependiendo de las vueltas en las que nosotros vayamos a quedar así que bueno en lo particular mi equipo voy a tratar de que quede en la vuelta 35 decir antes de todo que tenemos dos huecos no me pregunten si pueden entrar o no compañeros ustedes apliquen los requisitos para esto si voy a pedir que los cumplan por favor en primera que tengan gemas para pagar nodo que vayan a ser activos si no en verdad es que si no son activos compañeros no no van a ayudar al clan entonces o sea hay que evitar ese tipo de cosas si no van a ser activos si no traen gemas tampoco pues o sea no apliquen una pena en verdad no me gusta ser así pero es que la vuelta 35 o sea para llegar a esa vuelta mínimo todos tenemos que pagar un nodo tenemos que todos ser activos o sea al final es parejos todos o sea al final hay que llevar un control y tenemos que llevar si nos vamos a llevar el mismo premio todos tenemos que haber gastado el esfuerzo el tiempo y las gemas todos por igual así que pues en lo particular no me pregunten en los comentarios si se pueden unir si cumplen con los requisitos simplemente apliquen yo los acepto hay dos huecos posteriormente conforme vaya pasando la carrera antes de la mitad obviamente pues también vamos a ir expulsando gente inactiva obviamente los que no hagan puntos pues se van para afuera yo entiendo ahorita la mayoría es de latinoamérica como yo yo soy de méxico es muy temprano de hecho son las las 9 15 obviamente todavía es tempranito más o menos ya como a las 3 4 de la tarde es cuando voy a empezar a sacar la gente inactiva y pues nada simplemente es esto vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo y las recompensas como les comentaba pues no es nada diferente a lo que hayamos tenido en pasadas carreras que aquí no sé por qué no me deja bajar ok ahí ya me dejó tenemos como vuelta 30 bueno objetivo vuelta 40 ya no la 35 ok ay 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 aquí me complica porque entonces si hay cambios en la carrera compañeros el objetivo va a ser la vuelta 40 no la 35 cambio de planes compañeros para que sepan entonces a ver tenemos 7 días más o menos tenemos que hacer 6 7 por 6 37 por 6 42 ok tenemos que hacer mínimo 7 6 vueltas compañeros por día para poder llegar al objetivo el objetivo desde ahora son 40 vueltas para llevárnoslo a nivel 120 y bueno pues lo mínimo sería la vuelta 10 pero obviamente no queremos quedar en la vuelta 40 que es en la vuelta donde nos lo podemos llevar de forma rankeada va a ser el objetivo así que hay que estar muy muy atentos de hecho también tenemos algo nuevo que es el ticket de era tenemos la nueva la nueva cosa que es el stardust que es el polvo estelar y tenemos también lo que es el bueno los ámbares no que este es el ámbar mítico normal de hecho o sea está mejor este cofre que los que nos dan arriba no sé si por ejemplo al llegar a la vuelta 40 nos van a dar un cofre igual a ver vamos a ponerle aquí vuelta 40 vamos a subir un poquito o sea sería injusto que a los de nivel bajo les den esa esa recompensa y a nosotros no pues si también nos van a dar un cofre la verdad es que ese cofre está tochito o sea yo yo creo que está bastante bien no sé si no sé más bien en donde los vayan a regalar pero está bastante bien pero bueno nos salimos del tema y nos desviamos bastante así que en lo particular esas son las recompensas por posición pues tenemos células al igual que stardust de la vuelta 11 a la 20 nos van a dar 20 bueno de la 11 a la 15 nos dan 20 stardust y de la 16 a la 20 nos dan 10 stardust y posteriormente ya más para arriba pues nos dan las células de ignis o como se llama este así ignis pues listo y por recompensas individuales al igual nos van a nos van a tocar células de ignis y posteriormente pues también nos van a dar un cofrecito que va a traer alguna reliquia y algún marco no ya sea por tiempo limitado o permanente yo en lo particular me acabo de conectar de hecho acabo de grabar el video de la reacción de la actualización ya el día de mañana estaré subiendo más videos con más calma vamos a estar subiendo lo que es el pvp voy a intentar hacer ya el rotule en vez de rotule líder no más bien en vez de rotule legendario 3 vamos a hacer rotule legendario 2 que ya cambiaron el pvp si vieron el video y si no lo han visto pues pásenlo a ver hay nuevo pvp hay nueva forma hay nuevos cofres hay nuevos cambios hay nuevos cambios también en la mazmorra de cómo conseguir el stardust lo de la mazmorra de ambar bueno la mazmorra del guantelitni finito nos han estafado a todos pero bueno con el tiempo al final vamos a ir consiguiendo los míticos cósmicos así que vamos a ir con calma el día de mañana pues también ya que compre el pase de leyenda lo vamos a tener ya aquí en el canal pero en fin tenemos muchas novedades es por ello que hay que suscribirse al canal lo más importante activar la campanita para poder ver todos los videos pero si en general es esto simplemente quería mencionar lo que es la carrera de equipos para que para que se vayan uniendo decir que bueno al momento de unirse no van a poder participar luego luego un nuevo cambio que implementaron es que hay que esperar cuatro horas de cooldown para poder participar así que no está mal esto básicamente lo hicieron para gente que metía multicuentas que recogía la sacaba y volvía a entrar recogía comida este eclosionaba un monstruo se volvía a salir todo ese tipo de cuentas que tenían pues ahora no se pueda realizar pero va a ser un poquito más tardado entonces yo en lo particular lo veo lo veo medianamente bien porque al final pues ninguno de nosotros hacía eso yo creo que guitar por ejemplo era el único con con su cuenta secundaria pero creo que su cuenta secundaria siempre estuvo en el clan o sea a pesar de que él manejaba dos cuentas o sea las manejaba en el mismo clan no las sacaba entonces pues nada en lo particular yo creo que los cambios no nos afectan tanto ya cuando me cree la cuenta secundaria pues ahí es donde vamos a ver un poquito el cambio decir que no lo he podido hacer lo iba a hacer la semana pasada pero empecé a tener bueno bastante trabajo esta semana pues también o sea no pude crearla pero si ya a lo mejor la próxima semana o la que viene voy a tratar ya de iniciar la cuenta de cero porque es algo que también me gustaría este pues implementarlo y subirlo al canal y por ejemplo cuando no haya muchas cosas de monster legends en general puede subir la cuenta secundaria subir mi progreso y además de esto también quiero subir el rise of kingdoms que lo voy a subir próximamente al igual que al minecraft que minecraft va a haber cada semana de hecho ayer estaba grabando el video pero no me gustó como quedó así que simplemente lo borré pero bueno posiblemente el día de mañana o el día sábado bueno el día de mañana es sábado o sea pasado mañana o mañana como se vaya desenvolviendo todo conforme vaya teniendo un poquito de tiempo pues voy a grabar el minecraft y a ver si grabo un poco de rise of kingdoms que también me gustaría subirlo al canal pero eso ya lo estaré subiendo posteriormente ahorita lo importante es ver todos los cambios que hay con respecto a la actualización del monster legends que al final pues es el juego principal del monster legends que al final pues es el juego principal del canal y es el juego que yo juego más aunque no últimamente pero bueno pues le he metido muchas horas al monster legends eso es cierto le he metido ya bastantito dinero también hay que decirlo si hacemos cuentas a ver cuántos pases de leyenda me he comprado me he comprado tres ofertas de más o menos como de 200 así que han sido 600 pesos más unos cuantos 10 pases no es que ya han sido muchísimos o sea me he gastado yo creo que si le he invertido al juego como 150 dólares más o menos así es que no un poquito más de hecho 150 yo creo que se queda corto yo creo que a lo mejor unos 200 dólares le he invertido al juego ya o sea al final se lo he invertido por fases o sea por intersecciones por momentos del juego obviamente la mayoría han sido en pases de leyenda de oro pero si ha sido bastantito en el class royale no me gasté bastante no me gasté tanto o sea creo que en el class royale fueron como unos que unos 70 80 dólares no no tanto unos 60 dólares yo creo que en el class royale fue lo que gasté y ya en el monster lo rebase totalmente pero en fin yo creo que este video lo va a dejar por aquí no sé si vaya a subir dos tres videos el día de hoy no tengo ni idea pero bueno al final voy a dejar esto por aquí ya saben suscríbanse activen la campana lo más importante también vayan a mis redes sociales denle like a la página de facebook que tengo y nos vemos hasta la próxima bye bye